El Centro de Transferencia de Tecnología y Transportación del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura presentó como parte de las actividades de celebración del centenario la conferencia magistral Origen y Desarrollo de la Geotecnia en el Recinto Universitario de Mayagüez y su significado para Puerto Rico. El orador principal fue el doctor Pedro Jiménez Quiñones, extecano de la Facultad de Ingeniería y catedrático jubilado del colegio. ¿Podríamos decir, profesor, que el Recinto Universitario de Mayagüez tuvo un rol importante en el inicio de esta disciplina en Puerto Rico? Bueno, yo diría que sí, porque esta disciplina se desconocía, no había un programa per se y no es hasta que yo termino mi maestría y mi doctorado que entonces es que se desarrolló la disciplina aquí en el recinto. Venían unas compañías ya funcionando como la Foundation Engineering Company y luego Caribbean Soil Testing, pero eran compañías que se habían formado de la original y eran personas que no tenían la preparación académica per se en la geotecnia, pero se estaban desempeñando en esa forma. Y como era el ajo de la construcción en Puerto Rico, y aparte de eso, pues el doctor Don Deere había establecido unas raíces que pudieron continuar, pero no es hasta que se establece el programa como tal a nivel de bachillerato y a nivel graduado en geotecnia, que es que entonces los estudiantes empiezan a prepararse en esa área. A juicio de Jiménez Quiñones, más estudiantes deberían considerar especializarse en la geotecnia, área de la ingeniería civil que estudia el comportamiento de los suelos. ¿Qué consejo usted le daría a esta nueva cepa de estudiantes que ahora se concentran en esa disciplina? Yo diría que le den mucha atención y mucho énfasis a la geotecnia, porque la geotecnia es, podríamos decir, el alma de cualquier estructura que usted construya sobre el terreno. Y deben de asegurarse que si esa no es su disciplina principal, por ejemplo, que sea estructura, pues que tomen la mayor parte de los cursos en geotecnia de tal manera que tengan un cuadro claro sobre lo que implica el estudio de la geotecnia y la implicación en las construcciones en el campo. Durante la conferencia, el profesor, que ahora se desempeña como consultor en el área de geotecnia, ofreció un recuento histórico sobre la evolución de esta especialización. Se ha comprobado a la saciedad la importancia de esta ciencia en el arte de la construcción en nuestro país. La geotecnia es de las disciplinas de la ingeniería civil de más reciente enseñanza en los estudios de ingeniería universitarios en Puerto Rico. Su aparición tardía contrasta con la fecha de fundación del colegio hace 100 años, fecha que hoy celebramos. La conferencia también formó parte de las actividades que lleva a cabo el centro en el año en que conmemoran su vigésimo quinto aniversario. Para Prensa Room, en la cámara Graciela Muñiz, les informó Mariam Ludin Rosa.